Hola hijos del Krenlin, el día de hoy vamos a invadir Polonia como actividad de lo que viene siendo suscriptor y creador de contenido Pero bueno, después de que vayamos a quemar los campos de concentración del Stalingrado El día de hoy, como pudiste ver en el título y miniatura del mismo, vamos a ver personajes que debes de subir si eres nuevo O mejor dicho, los mejores personajes para comenzar en Mario Future 5 Y esto por qué lo hago, porque veo que muchos de ustedes están muy perdidos de los caminos del Señor Cristo Redentor Hermoso en las alturas Porque llegan a subir personajes que son bastante inútiles, o que son muy caros, o que dejaron de ser metas Y empiezan a subir personajes nativos, y empiezan a subir personajes premium que no sirven, y cosas así Así que bueno, este video viene para todas estas personas que quieran comenzar a jugar Mario Future 5 Pero estén muy perdidos en lo mismo Y yo les voy a explicar tanto qué personajes deben de subir, y cómo se deben de equipar estos personajes Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos Pero antes de eso, vamos a dar un pequeño sponsor Rappi es la mejor, no es cierto, una pequeña introducción Los personajes dependen mucho de la modalidad de juego que quieras desempeñarte Ya que no es lo mismo la batalla de la alianza, como la misión de envío Como lo que viene siendo la batalla de escuadrones Como lo que viene siendo los jefes Como lo que viene siendo la batalla de la alianza Como lo que viene siendo el duelo dimensional, la conquista, y todas estas vainas Los personajes son muy versátiles Tanto hay metas diferentes, no son los mismos los metas en jefe mundial Que los metas en AVX o en duelo dimensional Esto puede ser diferente, por lo cual no te puedes llevar los mismos personajes Así que bueno, una vez dicho eso, vamos a ver qué personajes Siendo baratos, fáciles de subir Me pueden servir en todas estas modalidades O por lo menos en una mayoría de estas Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy Este, pero antes tengo que aclararte otro punto Ningún puto personaje sirve sin uniforme Y si no sabes que son los uniformes Son estas vainas donde dicen uniforme Y tienes que comprarlos Si no compras estos uniformes Estos personajes son una mierda Porque muchos de los que te voy a recomendar Doy por hecho que sabes que tienes que comprar el uniforme Con el que te lo estoy recomendando Porque si no, no sirven para absolutamente nada Así que bueno, una vez dicho eso Vamos a comenzar ¿Cuál es el primer personaje que debes de subir en tu cuenta? Vamos así de 1 a 10 personajes Y ya por último recomendaciones El primero que tienes que subir sin lugar a dudas Es Loki con el uniforme de la TVA Basado en la serie de Loki Ya que es un personaje que se destaca tanto en Jefes Batalla de la Alianza Y sobre todo es un meta en la misión de envío Por lo cual es un personaje muy versátil Que con poco puede hacer mucho daño El personaje puede servir con un proc del daño Y antes de que me digas ¿Qué es un proc del daño? Bueno, te voy a dar una introducción rápida Los obeliscos con proc del daño son estos que dicen Aumenta el daño básico en 200% Por lo cual este le sirve a un personaje como Loki Si no tiene CTPs Te lo recomiendo por eso Porque el personaje no necesita CTPs Para hacer un muy buen daño Para hacer lo que viene siendo un buen puntaje La BX O pasarte una fase alta de algún jefe Eso sí Más adelante requerirás un CTP Para que se destaque en alguna de estas modalidades O en dos en general Pero bueno Sin lugar a dudas Loki con el uniforme de la TVA Y recuerda que es un personaje del PBE Que es este Player vs. Entorno O sea, jefe Es batalla de la alianza Misión de envío Todos donde tengas que meter más grasos Básicamente Entonces el personaje necesita fuerza de Hulk cabreado Este Necesita lo que viene siendo Este Puro ataque de energía Y en la equipación un obelisco Con proc del daño O si tienes la suerte Tu primer CTP de ira Debe ser para este personaje Ojo Uniforme de Loki de la TVA No compres el del presidente Ya que no te va a poder No lo vas a poder utilizar También como el uniforme de la TVA Pero es casi lo mismo El segundo personaje que debes de subir Es Spider-Man Con su uniforme de No Way Home Que yo todavía no me compro Porque todavía no hay descuento Pero cuando haya descuento Voy a comprar este uniforme Con el uniforme de No Way Home Los dos uniformes El rojo y el negro ¿Por qué? Porque este es un personaje Que lo que tiene es su versatilidad Tanto es un muy buen personaje Para el PBE Con este uniforme En batalla de la alianza Y en jefe sobre todo Este Tanto como este Es un muy buen uniforme Sobre todo para lo que vienen siendo Cuestiones del PVP Si solo te alcanza Para uno de estos uniformes Vete directamente por el rojo Ya que este es el personaje Con el que debes de comenzar En lo que viene siendo El duelo dimensional Está muy muy asquerosamente roto Para duelo dimensional Con su habilidad Número 4 y número 3 Así que Número 4 y número Sí, número 3 Y la número 5 Para meter el golpe final Así que sí o sí Debes de subir Al Hombre Araña Que es una de las mejores opciones Que puedes tener La equipación para este Sería igual Fuerza de Hulkabreado Equiparlo con ataque físico Y un muy buen PG Y la equipación Puede ser un obelisco Que tenga invencible O un CTP de codicia Un CTP de regeneración Si utilizas Regenerar Codicia o autoridad Necesitas un muy buen PG Pero como eres nuevo Te recomiendo más Un obelisco con invencible El siguiente personaje Que te recomiendo Es Kate Bishop Kate Bishop Es un personaje Muy versátil Para lo que vienen siendo Este Las modalidades Tanto PVP Como PPE Es que este personaje Es maravilloso Ya que con un obelisco Te puede hacer puntajes Arriba de los 9 A 9.5 millones En cuentas muy buenas Así que un promedio De una cuenta nueva Sin problemas Podría llegar De 7 a 8 millones Es un personaje Más tirado A las cuestiones del PVE Siendo muy Pero muy exageradamente Buena en jefes Y también en lo que viene siendo Este La batalla de la alianza También Entonces Este E incluso siendo versátil En la conquista Siendo un counter de Thanos Entonces este Este personaje Si o si te lo recomiendo Su equipación Venía siendo un CTP de energía O mismo caso que Loki Un proc del daño Del 180 al 200 Le quedaría muy Pero muy bien Este El siguiente personaje Que te recomendaría Sin lugar a dudas Es Lady Sif Lady Sif Es un personaje Que puede ser tu primer potencia En el juego Obviamente con un uniforme Ahorita te explicaré Por qué Pero este es el personaje Que necesitas Para potenciar A tus otros personajes Y que también Meta un daño Bastante bueno Este es un personaje Que funciona muy bien Con el proc del daño Ya que todo el proc Lo aprovecha Su habilidad Número 5 Pero es un poquito Difícil de manejar Cuando lo prescientes Pero no es imposible Yo con este personaje Este Yo llego a hacer Los 7 millones En la batalla de la alianza En cualquier temporada Excepto en la de silencio Donde me cuesta más Pero bueno Es un personaje Muy versátil La equipación Me engreía Siendo el ataque De físico Fuerza de Hulk Cabriado Si o si Ya que es un personaje Tirado totalmente Al PVE Y el obelisco Con el proc del daño Como puedes verlo aquí Idéntico Tendría que ser Casi casi Excepto por lo de Resistencia mental Y porque es un muy Buen personaje También porque es un Personaje que potencia Tanto con su liderazgo Como su pasiva Ya comenta el daño Básico infligido A los jefes Es un personaje Muy muy bueno Que te recomiendo Sin lugar a dudas El otro que te recomendaría Sin lugar a dudas También Vendría siendo Este El Capitán América El Capitán América Es un personaje Que se destaca Pero en absolutamente Todas las modalidades De juego Pero así lo voy a decir En todas las modalidades De juego Se puede destacar Sin ser un meta Quiero aclarar ese punto Batalla de la alianza De 8 o 9 millones Dependiendo de la cuenta Jefes Es muy pero muy bueno Jefes Utilizando una rotación Muy muy pero muy sencilla En duelo dimensional Puede bajarse a Gilgamesh Si lo sabes usar manualmente Ya que el PVP Se juega manual Por eso se llama PVP imbécil Entonces en la conquista También es un tocapelotas Con autoridad Y también es un personaje Muy pero muy bueno Para lo que viene siendo Este Si vieron mi video Que ya tiene un rato Que lo subí creo que hace 2 meses De lo que viene siendo Este juego en la línea temporal Es un personaje Que se puede pasar Cualquier sector Entonces Y incluso en la misión De envío te sirve Pero ya más sectores Más arriba Si o si ocupas a Loki La equipación Si te recomendaría Que igual lo equipes Para el PVE Con fuerza de Hulk Cabreado Y lo que viene siendo En equipación Le queda tanto El obelisco Con Project del Daño Como lo vieron Con este Sif Le queda la destrucción Le queda la energía Y le queda el justiciero Para temas de PVP Te recomendaría Que le pusieras Un CTP de autoridad O un CTP de regeneración Pero eso solo si juegas Conquista Y full competitivo El siguiente personaje Que yo te recomiendo Es el Green Goblin La nueva adición Al juego Este es un personaje Que a pesar de no tener Una categoría 3 O un trascendido Es un personaje Que hace mucho Mucho daño Disculpen el ruido De afuera Ya saben Como es el tercer mundo Compartes casa Con 5 gentes Luego uno de ellos Te roba La Nutri Leche Y pues ya no sabes Que hacer Pero bueno Exageradamente Roto Obelisco 9 millones Esto es muy difícil Y solo los personajes Antes mencionados Como Loki Y Kate Bishop Pueden llegar A estos asquerosos puntajes Pero ya con sus Ya trascendidos Loki no Loki si podría hacerlo En T2 Pero este Muy muy roto El Duende Verde Jefes Conquista Lo que se te antoje Excepto Jefes Leyendas Al carcer Donde crees Pero si o si Compren al Green Goblin Está muy 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 Roto El desgraciado Y es muy fácil De manejar No se cuantos videos Este Cromando Se la voy a dedicar Pero de verdad Deben comprar El Green Goblin Este es un personaje Que les va a servir Muchísimo Para comenzar el juego Otro que les puede servir Muchísimo Es Gela Gela es un personaje Que les va a servir Sobre todo Por lo que viene siendo Este Lo que es Este El duelo dimensional También se defiende Muy bien en el PVE Ya que su T3 Es parecido A lo que viene siendo El de la Antorcha Humana O lo que viene siendo El de Doctor Doom Ya que toda su Acumulación del daño Se termina En ese Tier 3 Por lo cual Mete un asqueroso daño En Tier 3 Tanto se puede defender En Jefes En Batalla de la Alianza No hace un puntaje Que supere Ni a Moonstone Ni a lo que viene siendo Super Giganta Y creo que ni siquiera A Gamora Pero es un personaje Muy muy fuerte Igual que te puede servir En lo que subes A Super Giganta Entonces este personaje Si o si lo recomiendo Funciona con un obelisco Pero este personaje Tiene trampa Ya que este personaje Necesita Si o si Su artefacto Para poder sobrevivir Este Lo que pasa con Gela Es que si no le compras Su artefacto El personaje se puede quedar Bastante corto Ya que la pasiva De su artefacto La hace inmortal Básicamente La hace invencible Ante un One Shot Y entonces este Por eso puede resistir Más este personaje Pero si o si Lo recomiendo Sin lugar a dudas Otro personaje Que te recomiendo Este sin lugar a dudas Ya hablamos de uno Que antes hubiera sido El número uno Pero ahorita Ya ha bajado bastante De calidad el personaje Bueno no calidad Sino que llegaron Personajes asquerosamente Putrefactamente Rotísimos Y pues este Que puedes hacer Nada Más que resignarte Sharon Royer Este solo te lo recomendaría Si quieres jugar jefes Ya la utilidad De este personaje Ha variado muchísimo Conforme ha pasado el tiempo Y ya no es tan necesario Como lo fue antes Este personaje Si o si Te lo recomendaría Si quieres jugar Batalla de escuadrones Y lo que vienen siendo Unas fases muy altas De jefes Ya que la misma No necesita un CTP Para hacer mucho daño Eso si El mejor CTP Que le queda de lejos Es energía O el destrucción poderoso Nada de CTP De ira Con este personaje Ni nada de cosas Del PvP Es un personaje tirado Directamente A lo que viene siendo Cuestiones de jefes Así que si o si Te recomendaría Subir a Sharon Pero si subes A los antes mencionados Ya que como te reitero La versatilidad De este personaje Se ha quedado Muy 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 corta Conforme ha pasado el tiempo El otro que te recomiendo Sin lugar a dudas Es Ghost Rider A pesar Del tiempo que ha pasado Este desgraciado Se sigue manteniendo En pie En lo que vienen siendo Cuestiones De PvE Ya que este personaje Si o si Está tirado al PvE Quieres hacerte una idea De cuánto más o menos Se hace con un obelisco Con un obelisco En una buena cuenta Con Ghost Panther Llega a ser Un aproximado De 8 millones Aproximadamente Y en jefe Se defiende muy bien Igual es un personaje De hecho es muy bueno También en lo que viene siendo La misión de envío Cuando quieras pasar Sectores más arriba Ya que como ustedes saben La misión de envío Es una modalidad de juego Que tienes que Completar Para poder conseguir recursos De una manera Muy muy eficiente Y el Ghost Rider Junto con Loki Te pueden servir muchísimo Ya que él hace un daño De área Asquerosamente brutal Y funciona con obelisco Aunque eso sí Es un poco de complicado Manejar con obelisco El personaje Otros que te recomendaría Es que aquí Ya puede ser Más subjetivo Ya que A muchos de los que Te dije anteriormente Ya son bastante buenos Y esto sería Nada más para desempeñarte En algunas modalidades Por ejemplo Otro que es muy bueno En el PvP Es Grax Pero esto si no Te lo recomendaría Ni en pedo Porque está más tirado Al tema de conquista Que al tema De duelo dimensional Yo me lo llevo Duelo dimensional Hasta le tengo Un CTP de regeneración Pero porque a mí Me gusta el personaje Pero también Te puede echar un paro En duelo dimensional No lo vayas a subestimar Porque si no Te puede romper la boca Con dos hostias Otro que también Te podría recomendar Shang-Chi Sin lugar a dudas Ya que es un personaje Que en duelo dimensional Se defiende muy muy bien Y es mucho mejor Que Grax Para esta modalidad Aunque también Grax no se queda Nada atrás De hecho creo que sí Grax sería un poquito mejor Pero habría que preguntar A un experto Entonces Shang-Chi Es muy muy bueno Y si ya no lo quisieras Para duelo El cabrón está roto en jefes Está muy puto roto en jefes De verdad Hace un daño Asquerosamente absurdo En lo que vienen siendo jefes Quedándole muy bien Un proc del daño O un obelisco Eso sí Hay que saber jugarlo Otro que te recomendaría Siendo muy nuevo Es que no hay muchas opciones Baratas pasando aquí Que sean muy versátiles En todo sentido Porque por ejemplo Ya hablar de T2 nativo Sería hablar de Pues un poco más de recursos Y a lo mejor Cuando comienzas Esto no te puede servir Así que por ejemplo De aquí Alguno que te recomendaría De la clase combate Para ir generalizando Y matando La Hull Buster Puede ser muy buena Para cuestiones de PvP O conquista Si quieres comenzar Este sí o sí Te lo recomendaría Ya que es muy muy buen personaje Haciendo daño Y aparte Pues Sí se defiende La conquista Pero es casi tirado Full full a la conquista Otro también muy bueno Es Luke Cage Pero este ya perdió Mucho protagonista En lo que viene siendo Esto solo si juegas PvP O duelo dimensional Si no Aléjate de estos personajes Porque si no Vas a crezar tu cuenta Esto solo Si le quieres entrar Full al PvP O a la conquista Son personajes muy muy buenos De ahí en fuera ¿Te recomendaría Alguno de combate? Creo que ninguno Sería esperar Este En lo que viene siendo La clase detonante En la clase detonante Te recomendaría Sí o sí Que subieras a War Machine De hecho este Se me faltó mencionarlo Pero War Machine Es muy muy bueno War Machine Es mejor opción Que la Antorcha Humana Pero de lejos ¿Por qué? Porque la Antorcha Humana En batalla de la alianza Es un putini Una putimierdita Muy fuerte En lo que viene siendo La BX Hace un daño muy feo Con Obelisco Y War Machine Funciona con el proc Del daño Siendo que War Machine Tanto es mejor en jefes Es mejor en pvp Es mejor en lo que viene siendo La batalla de la alianza Es mejor que la Antorcha En todo sentido Lo único que lo supera La Antorcha Es que la Antorcha Cancela en quemadura Aunque este debería Cancelar en quemadura No sé por qué Putas magres No cancelan en quemadura Siendo que tiene Una puta habilidad Donde explota todo Pero bueno War Machine Es muy muy buena opción Funciona con Obelisco Hace un daño brutal En jefes O sea Es casi un falcon Pero detonante Y eso sí Sirve muy bien En la conquista también Otro que te recomendaría Más complicado Visión No te lo recomendaría Ni en broma Antorcha Humana Vete por War Machine Sin lugar a dudas Te va a hacer Mucho más versátil El personaje Velocidad Velocidad Sin lugar a dudas Kate Bishop Ojo de halcón Te lo recomendaría Solamente si quieres Jugar jefes competitivos Pero este personaje Sí o sí Solo es para jefes Solo es para personas Que les guste jugar Los jefes de manera competitiva Porque si no Aléjate del personaje Te recomiendo mil veces Más a Kate Bishop Daredevil No te lo recomiendo Pero ni en broma Ya que es un personaje Que está tirado 100% a duelo dimensional Y tampoco es muy bueno Siendo literalmente Deleteado Por muchos de los Que te mencioné anteriormente Así que bueno Gamora Yo creo que Gamora no Porque como ya subes Al Green Goblin Gamora ya no te es Útil en ese aspecto Universales Ni Thor Ni Hyperion Ni Sentry Ni ninguno de esos personajes Deberías subirlo Cuando comienzas Porque solamente Van a trazar Tu pinche cuenta ¿Entiende Juan? No vale la pena Que subas esos personajes Porque solo van a trazar Tu cuenta Ahora Supports Los supports Son todos estos personajes Que tan Aportan a tu equipo Tanto daño Como defensas ¿Cuáles son estos personajes Que debes de subir? Este Y que van a ayudarte mucho Tanto a potenciar el daño De tus personajes Con liderazgos Con pasivas Con uniformes Y también en lo que viene siendo Duelo dimensional Como personajes de apoyo Que te reducirán las mermas Harán reflejos Y todo esto Sin lugar a dudas Empezando con la clase combate Taskmaster Tienes que comprar su uniforme Ya que este personaje Es obligatorio Comprarlo para la batalla De la alianza Y jefes leyenda Cuando vas desbloqueándolos Ya que te potencia De una manera Absurdamente buena Y es el único potenciador Para el combate villano Así que Si o si Debes de comprar ese desgraciado Otros que te recomendaría Solo como liderazgos Valkyria Si o si Pero esta Más adelante Que la desbloquees Ya que al ser un premium Pues no puedes Hulka Hulka sin uniforme Potencia muy bien Ya que su liderazgo Potencia el 50 Ah no este Es este Perdón Es que este cuesta oro Y te aumenta Aunque no lo crean 55% de aumento Del daño A la clase varón Este para batalla De la alianza Jefes Te va a servir Pero absurdamente bien Lo que viene siendo La clase detonante Sin lugar a dudas Tienes que subir a Phil Coulson Cuando comienzas Ya que es un personaje Que por su pasiva De tier 2 Potencia el daño Hacia la clase villano Por lo cual Te va a servir tanto En jefes Para que tus personajes Hagan más daño Como en otras modalidades Sin lugar a dudas Tienes que subir a Phil Coulson Este es un personaje Que casi 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 que es obligatorio Cuando comienza Sobre todo El anciano Sin lugar a dudas Por su liderazgo Y su pasiva Que aumenta el 25% De todos los daños Ojito Que este personaje Solo potencia el daño De los personajes Este Que tengan daño elemental Si tu personaje No tiene daño elemental Es un tipo Iron Man Por ejemplo No va a mejorarlo Más que por el liderazgo Este En la clase velocidad Que support Podría subir Aquí es más difícil Porque Ben Rayleigh Es un support Para Spider-Man Si Spider-Man Lo utilizaras En la batalla De la alianza Este te serviría Pero O si lo utilizaras Para jefes Pero como te digo Kate Bishop Te conviene mil veces más Así que Scarlet Spider Igual este personaje Te sirve muchísimo Pero exageradamente muchísimo Wape Wape te cuesta 750 cristales Pero aparte Tienes que comprar Su uniforme Porque este le potencia Muchísimo el daño O sea Aparte de que Ya hace más daño También potencia A lo que vienen Siendo tus aliados Otro que te recomendaría Es Shuri Sin el uniforme Ya que su uniforme No vale nada la pena Solo aumenta El 10% del daño Aquí está 35% Aumenta del daño A la clase Super Eure Hacia la clase Super Villano Perdón Entonces Son los que te recomendaría De la clase Universal Es más complicado Ya que muchos De estos potenciadores Son premium Como es el caso De Ghost Panther Como es el caso De Philabel Así que Un support Que yo te podría Recomendar de aquí Yo creo que ninguno Porque son personajes Como decir Los que ya no son Muy versátiles Igual todos los que te dije Si o si Son con uniformes En uniformes Son ñordos muy feos Como mencionaron Horífica Te recomiendo Doctor Octopus Si quieres jugar Batalla de la Alianza Y este te hace jefes Muy fácil Funciona con un proc Del daño muy bien Simplemente Y sin cancelar La 5-3 Y la número 4 Completa Y es un daño absurdo Cuando eres nuevo Este personaje Te sirve mucho Ya más adelante Tal vez no Y otros video Que te recomendaría Pues simplemente El de Goliat El de Gorgón Grito Como personaje de apoyo Te serviría muchísimo El hombre Ingenuo Igneo Te serviría también Algo Pero bueno No sé qué opinan Ustedes banda Espero les haya servido Este video Para que vean Qué personajes deben de subir Y si tienen dudas Con gusto en los comentarios Les responderé Cuando pueda Cuando Leningrado Vuelva a ser una gloria Pero bueno Sin nada más que decir Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!